¡Suscríbete al canal! La ley es evidente, pero lo que queremos aclarar es que nosotros estamos sin figurillas, es decir, nos agarró en curva. Resulta que esta ley fue iniciada por intelectuales cruceños hace dos años. Se lo entregaron al órgano electoral, el órgano electoral ha hecho aprobar esta ley y claro, estábamos desvalidos, desprotegidos, porque resulta que ahora sabemos que los verdes oscuros ya tienen 200 mil militantes inscritos y nosotros recién comenzando con el plan Mormón. Este plan Mormón es visitar casa por casa de nuestros militantes, claro, porque no es obligatorio en las primarias todavía que toda la ciudadanía vaya a votar, sino el que se inscribe, el que es militante. El que no, simplemente no asiste, no va y espera el 2019, ese sí es obligatorio, porque le exigen en entidades bancarias, en el CEGIP, etcétera, etcétera. En cambio aquí simplemente va a votar el militante militante. Esto que usted menciona con referencia al Partido Demócratas, ¿puede tener algún efecto en las primarias dentro del movimiento socialismo o es indiferente? Sí, porque ya ha puesto un cronograma la Corte Nacional Electoral, es decir, ellos siempre estuvieron preparados, estuvieron atentos a que ellos, fue su proyecto ideado por ellos y los intelectuales que yo me refiero, el señor Carlos Hugo Molina, no es pues militante del movimiento socialismo, él siempre estuvo militando en la oposición, ha sido ex prefecto en su momento también. Entonces creemos nosotros que estaban preparados la oposición y ahora con toda seguridad al no aceptar y al no aparecer su líder de los verdes oscuros, el señor Costas, están rogando, están detrás del señor Carlos Mesa y el señor Revilla, habrá que decirlo también. En cambio nosotros hemos definido ya quiénes serán nuestros candidatos, pero con toda seguridad en un congreso a máximo hasta octubre definiremos también esta posición. Diputado, ¿al movimiento socialismo le preocupan las figuras de oposición, los binomios de oposición? No han cambiado en absoluto nada, no han renovado nada, por eso yo decía una portada entera en matutinos a nivel nacional, sacaron diciendo que ahora le toca a un cruceño, traicionaron nuevamente a sus militantes los verdes oscuros y ahora están tras el señor Carlos Mesa, tras el señor Revilla. ¿Cambiaron al señor Tutu Quiroga? No, sigue el mismo. ¿Cambiaron al señor Samuel de Orea Medina? No, sigue el mismo. ¿Cambiaron al señor Costas? No, sigue el mismo. Entonces siguen los mismos actores y de qué hablan de renovación, de qué hablan de la libre expresión cuando le censuran a una Miss Bolivia y también a un cantor como es el señor Gonzalo Hermosa. Entonces estamos hablando de los mismos de siempre, de los fascistas de siempre, de los que tomaron instituciones, de los que masacraron a nuestros indígenas. Con el tema de la Miss Bolivia Universo 2017, ¿quién se fotografió con su carnet ya de inscripción al MAS como militante? ¿Qué referencias hacen ustedes a todos los comentarios a favor y en contra de ella? Es la democracia. O sea, cualquier ciudadano boliviano tiene el derecho de elegir el partido o organización política que él vea conveniente. ¿Qué delito ha cometido la Miss? ¿Qué delito ha cometido el señor Gonzalo Hermosa? Ahora, traen los verdes oscuros a este cantante Maná o a este grupo musical Maná, lo hacen corear con el no y aparte de llevarse nuestros recursos económicos de los bolivianos al exterior, lo aplauden y en cambio a un nacional que habla y hace uso de su derecho democrático y libre de expresión, lo censuran en las redes sociales. Censuramos todo aquello y estamos ante esa posibilidad de que venga nuevamente la derecha y nos lleve al desastre como lo está haciendo el señor Macri en Argentina y en Brasil, este presidente que entró de manera de facto. Diputado, en grandes detalles, ¿cuál es el plan Mormón? El plan Mormón es la visita casa a casa de nuestros militantes, claro. Si el día 27 de enero, última semana del primer mes del 2019, no está inscrito nuestro militante con seguridad, nuestros dirigentes y nosotros las autoridades, seremos recriminados. Por eso es que estamos yendo a visitarle. Pese a que ya están inscritos, hay que volverlos a inscribir. No sabemos qué es lo que va a suceder en la Corte Nacional Electoral, eso es un ente independiente, por lo tanto preferimos asegurarnos de que todos nuestros militantes estén inscritos. Tenemos 6 mil libros, esos 6 mil libros significan 360 mil militantes. Ese es nuestro objetivo y tenemos que llenar estos libros y entregar hasta finales de septiembre, porque de ahí hay que pasar todavía digitalmente de acuerdo a normativa de la Corte Nacional Electoral. La inscripción de militantes para las elecciones primarias por parte del Movimiento Socialismo nos contaba detalles del plan Mormón del diputado Edgar Montaño, justamente de caras a estas elecciones. Gracias diputado, muy amable por su presencia. Licenciado, un gusto para mí y en este mes de septiembre pues que viva Santa Cruz y Bolivia. Bien, muchas gracias. Seguimos con más en Bolivisión para usted.